Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En democracia nada está escrito, aunque sí lo quieran hacer parecer, quienes al oficialismo buscan mantener. En el marco del proceso electoral más importante y complejo de la historia de nuestro país, y de forma inédita, las y los ciudadanos provocamos la tercera marea rosa en lo que va de este sexenio, puesto que el pasado 17 de febrero, cientos de miles de mexicanas y mexicanos salimos a las calles en más de 106 ciudades de todo el territorio nacional y del extranjero en lugares como Estados Unidos, Canadá, Francia o España, que son donde reside la mayoría de nuestros hermanos con nacionales. Dicha marcha fue convocada por más de 207 organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con diversos líderes vinculados al sector productivo, filantrópico y de derechos humanos, siendo respaldada por toda la ciudadanía en general y con la finalidad de alzar la voz para que, en palabras del único orador de dicha marcha, Lorenzo Córdoba, defendamos a la democracia en su dimensión electoral, primeramente, es decir, a las reglas y procedimientos que nos han permitido tener elecciones libres, limpias y seguras. Y, por otro lado, cuidemos el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, o sea, al conjunto de órganos autónomos e independientes, a los gobiernos y partidos políticos que nos han permitido limitar y controlar el poder para evitar su abuso y que estos protejan nuestros derechos y nuestras libertades. Por ende, debemos proteger la Constitución, la cual es el arreglo político que nos hemos dado como sociedad misma, que por medio de sus principios implícita o explícitamente consagrados, establecemos nuestra forma de gobierno, permitiéndonos a todos vivir en este país en condiciones de igualdad sin la imposición de una postura mayoritaria sobre las demás minorías que conforman nuestra nación. En otras palabras, el reclamo ciudadano consistió en preservar la integridad democrática, o sea, que nos dejen votar en paz, que haya equilibrio de poderes, que haya libertad de prensa, derecho a la información veraz y plural y que se detenga el uso indebido de recursos públicos para favorecer a candidatos afines al gobierno, es decir, que se respete la ley. Aunque el Estado buscará reducir todas las visiones de un país sumamente diverso en dos opciones polarizadas, aludiendo a que los partidos políticos o las élites conservadoras están detrás de estos movimientos, la realidad es que constó de un reclamo ciudadano donde al contrario no hubieron camiones de acarreados ni uso de recursos de procedencia ilícita, emblemas partidistas o personajes políticos protagonizando la marcha. E inclusive, más de 180 de las organizaciones convocantes cuentan con una prohibición expresa en sus estatutos reglamentarios para mantener vínculos partidistas. Juntos, vamos a frenar el intento de regresión democrática porque es nuestro derecho humano hacerlo, pero es también nuestra obligación cívica realizarlo, aunque a las mayorías de hoy se les olvide que fueron minorías de ayer y que el futuro nos corresponde porque la historia aún no ha estado escrita en la totalidad. Gracias por ver el video.